Tenemos una primaria el 28 de junio y creemos que el mejor candidato para el sur del lago es Vladimir Labrador. Un hombre honesto, trabajador, profesional, que seguro va a ser un ejemplo de dignidad y de trabajo y de honestidad en la Asamblea Nacional. Así que invitamos a votar por Vladimir Labrador el próximo 28 de junio.